Tanear, viajar, disfrutar y recordar un viaje es sumamente emocionante y gratificante. Si quieres conocer algunos consejos para viajar a Europa por primera vez, quédate viendo este video. Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea y el día de hoy les tengo un video acerca de algunos consejos que yo considero importantes al momento de venir a Europa. Entonces si estás interesado, vamos a empezar. Cuando viajar, la temporada que tú elijas viajar es sumamente importante e indispensable ya que va a variar tu presupuesto considerablemente. Por ejemplo, en verano que es high season, todo suele subir de precio, por lo mismo que es temporada alta en cuanto a aviones, hospedaje, agrégale que hay una multitud de gente y en algunos países suele ser muy caluroso. Yo te recomiendo que si vas a venir a Europa, que vengas entre marzo y junio y septiembre y noviembre, ya que durante esos meses no hace mucho calor ni hace tanto frío entonces por lo mismo puedes traer equipaje ligero ya que no vas a andar cargando con abrigos muy pesados y lo mejor es venir ligero. ¿Cuánto debo pasar en cada ciudad? Bueno, si vienes de vacaciones de dos a tres semanas yo te recomiendo de que mínimo pases dos noches por ciudad y lo ideal sería tres noches por ciudad ya que no te vas a sentir presionado, no vas a andar a las carreras y vas a disfrutar tu viaje de la mejor manera. En cuanto al transporte, yo te recomiendo que reserves el vuelo más económico que encuentres de tu país a Europa, cualquiera que sea. No te cierres a la idea de comprar el vuelo a la ciudad donde quieras empezar tu ruta, específicamente. Sé flexible en cuanto al transporte y a los horarios para que tu viaje sea más económico y ahorres un poco de dinero. Después de aclarado el punto del vuelo a Europa vamos a elegir de qué manera nos vamos a desplazar entre si es una ciudad a otra o de un país a otro. Pero, como ejemplo, les doy tres opciones. La primera es viajar por las aerolíneas de bajo costo. La segunda es viajar por autobús. Y la tercera es viajar por tren. Las aerolíneas de low cost tienen sus pros y sus contras. Como el nombre lo dice, son aerolíneas de bajo costo. Pero una desventaja es que tienes que llegar mínimo dos horas antes al aeropuerto. Muchas veces están lejos de la ciudad entonces tienes que gastar en el transporte para llegar al aeropuerto. Y, por ejemplo, las maletas son extras. Entonces, por ejemplo, si un vuelo te sale 20 euros al final terminas pagando 50, 60 euros por el equipaje extra. Otra forma de transportarte son los autobuses. Entonces, es la opción más barata pero más lenta. Entonces, yo te recomiendo que si vienes en un viaje de muchos días y tu presupuesto es limitado, la mejor opción para ti son los autobuses. Para mí, la mejor opción es viajar en tren ya que tiene muchas ventajas. No requieres de estar con mucho tiempo de anticipación en la estación como en el caso de los vuelos. También, en la mayoría de los casos, las estaciones se encuentran en la ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces, no requieres gastar en más transporte. Y, para mí, es la opción más rápida y cómoda de trasladarte en Europa. Ahora vamos a empezar con mi parte favorita. Una vez que ya tienes la ruta y todo el transporte, vamos a empezar con el hospedaje. Tienes tres opciones. La primera es hospedarte en hostal, que es la opción más barata, pero la desventaja es que compartes con más gente la habitación y compartes el baño. La segunda opción es la no tan cara y no tan barata, que es hospedarte en un Airbnb donde rentas el cuarto de un departamento o el departamento completo. Y la tercera opción es hospedarte en un hotel, que es la más cara, pero, pues, la más cómoda. Entonces, ya tú decides en cuál de estas tres opciones prefieres quedarte. Ahora vamos a empezar con la documentación. Como primer requisito es contar con un pasaporte de mínimo seis meses de vigencia a partir del día en el que vas a viajar. Y nosotros, como mexicanos, no necesitamos ningún tipo de visado. Solamente con el pasaporte podemos estar en Europa por un lapso de 90 días en un periodo de 180 días en la zona Shenzhen. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el espacio o el área Shenzhen? Bueno, es un grupo de países dentro de la Unión Europea en la cual no existen fronteras entre ellos. Fue establecido en 1995 y cuenta con 26 países. Por ejemplo, Irlanda y el Reino Unido rechazan la idea de pertenecer o unirse al espacio Shenzhen. El hecho de que no tengas que solicitar visa no quiere decir que ya tengas la entrada segura. Puede que te pidan el vuelo de regreso a tu país o la salida del espacio Shenzhen. También puede que te pidan el seguro de gastos médicos de Europa, comprobante del hospedaje donde vas a estar, ya sea de hotel o de hostal. Y en algunos casos puede que tengas que comprobar solvencia, ya sea en efectivo o con estados de cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el equipaje. Que empacar, por el amor de Dios, por lo que más quieras, empaca ligero. Ya sé que igual es tu primer viaje internacional o es como, wow, voy a Europa y quiero salir súper mono en mis fotos, pero por favor, empaca ligero. Escucha la voz de la experiencia. Yo la primera vez que viajé, no iba hasta con la plancha, con un buen de cosas, y se los juro que es súper pesado y cansado, estresante. Al final del día ya quieres deshacerte de tremenda maleta. Escucha mis consejos. Viaja ligero, con lo indispensable, porque después es muy cansado y tedioso andar cargando con maletas. Y otra, si viajas en aerolíneas de bajo costo, el precio del boleto puede doblarlo. Por ejemplo, si tu vuelo te costó 50 euros más la maleta de 20 kilos o el equipaje que quieras gastar, súmale otros 50 euros, al final del día terminas pagando 100 euros, que es sumamente caro. Entonces, trata de cargar lo indispensable, poca ropa. Al final, igual si quieres cambiar accesorios y todo, pero trata de viajar con lo mínimo, no cargues de más porque es pesado y terminas pagando mucho por el extra equipaje. Por último, vamos a hablar sobre el clima. El tiempo es muy cambiante en algunos países de Europa. Entonces, yo te recomiendo que antes de venir, cheques el forecast weather, el clima, para ver cómo está el tiempo y que vengas preparado con la ropa adecuada y no andes sufriendo de frío o de que tienes calor, porque aquí, en algunos países, cambia radicalmente el tiempo. Bueno, amigos viajeros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido de algunos de mis consejos para viajar a Europa. Y si es así, no olviden darle like y suscribirse a mi canal de Andy Viajera y de igual manera me pueden encontrar en mis otras redes sociales como Andy Viajera. Estoy en Facebook, en Instagram y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!